Prefiero cerrar solo la puerta por dentro Tomaré mi pieza al cuaderno y mantenerme atento Así concentro En un viaje mis pensamientos dentro del universo donde todo es perfecto Prefiero un préstamo de amor no de dinero a ver si nos entendemos Más vale solo que mal acompañado entre tanto atado dado mi crisis en no estar preocupado Prefiero comer legumbres de amor a banquetes preparado a base de odio y rencor Me quedo con el frío en vez que el calor y me quedo con lo mío y no sigo aquí en calienta el sol Prefiero no tener nada, ni ropa ni zapatos de marca registrada Andar a pata pelada por el paseo humada Y esquivar cada mirada que al discriminar va a gasola y se transforma en daga Y ese preferido no haber nacido aquí en la tierra Pero estoy aquí entonces elijo no hacerme problema Diseño mi esquema y mantengo el emblema Estas cuatro paredes a mi voz le llaman quita pena Por último prefiero guardar silencio en mi aferro A proteger mi lápiz no que me proteja un fierro Hey perro, tranqui, que me entiendan no espero Porque pa' hacerlo debieran tener corazón de hierro Prefiero ser yo aunque les moleste y mantenerme diferente a toda la gente Cueste lo que cueste y valga lo que valga Mis palabras saben bien el peso que cargan Prefiero ser yo aunque les moleste y mantenerme diferente a toda la gente Cueste lo que cueste, valga lo que valga Mis palabras saben bien el peso que cargan Prefiero decidir, escribir y revivir Levantarme a grabar y acostarme a dormir Ser lo que quiero ser sin que vengan a mi El adictivo y destructivo pensamiento que te va a hundir Bebido, a lo bebido todo es divertido Pero con lucidez te ves totalmente perdido No busco aceptación, ni que entiendan lo que digo Ni que gaten mi canción pa' que te miren como amigo Por eso decidí ser rapero Desahogar lo que yo siento antes de ser el primero Ser verdadero antes que truquero Y no soltarle la mano por nada al envero Eso prefiero